Así que vamos a bailar ese tema sabroso que se llama y se titula Perdóname, perdóname, vamos a bailar Esta es una rola de estreno, algo que vamos aquí a champear Hoy, en esta noche, vamos a ir a lo menos en nuestro público querido Que nos vio nacer, Santa Cruz, Wixi TV 100% hecho en Santa Cruz, sonido conquistador Hecho en Puebla, hecho en México Pero especialmente en Santa Cruz, Wixi TV Hoy para toda la raza que ya nos acompaña de aquí en este bonito lugar Vamos a bailar ese tema que se llama y se titula Perdóname, perdóname mi amor Esta noche para el galón Y todas las familias cortes Perdóname, perdóname, perdóname Y todas las familias cortes Perdóname, 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 perdóname El libertad Hoy mi copache Hoy para la filmación del robo A los ángeles, California A los de California Hoy para el doctor Deja el sabor Arizona Ahora chécame los cables, carnaleza Venga el sabor Perdóname, 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 perdóname mi amor Vamos a bailar, a Rojo Eso se llama y se titula Perdóname, perdóname Perdóname mi amor ¡Gracias! 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 El famoso galón Fue para Chale Y todos los que faltaron Y el Chale Y el Chale Y todos los que le hablo Fue para Sergi Fue para Estana Y爸 Y fiende Hermosa El famoso El famoso Material en La Curva Y el sabor La producción en Los Chiquilines ¡Suscríbete al canal!